Y rodeando la montaña, y rodeando la montaña, y rodeando la montaña... Será mejor que rodee pronto la montaña, porque si no le voy a dar unos cates. Maggie, puedo hacerte franca. Solo si me dejas usar tu gorrito. Tus comentarios de barrio tal vez te sean agradables, pero nosotras preferimos el diálogo civilizado. Pues un gran bozal no le haría ningún daño. Los zopilotes traen hambre. ¡Oigan! ¡No está agonizando! ¿Seguro? Yo aguantaría otro rato. Ni nada. Cuando llegue a la abuela, no hay comida ya. ¡Los mantendremos informados! ¡Al jalar, mandré! ¡Ok, Maggie y Nico! Oigan, Maggie, señora C. ¿Cómo vamos a encontrar la oficina del sheriff? Elemental, mi querida Grace. Si hallamos a Bok, hallamos al sheriff. ¡No!